hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo al maravilloso universo de avatar war y hoy les traigo un vídeo que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y creo espero poder cumplir con todos ustedes así que no te puedes perder porque el día de hoy te voy a estar mostrando todos los códigos de multijugador que existen para ver si alguno quizás tiene la posibilidad de volverse multiplayer con esta nueva opción beta que tenemos acá en avatar world pero antes de empezar te recuerdo si te gusta avatar world tanto como me gusta a mí no te olvides suscribirte y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más ahora sí comencemos pero antes les voy a mostrar porque muchos chicos no saben cómo se hace para activar el modo multijugador para activar el modo jugador simplemente tenemos que entrar en el juego y tenemos que ir a la opción donde tenemos la parte de compras y todo eso vamos a ir a ese espacio y vamos a ir acá al que dice fea dure future ahí y vamos a mover vamos a mover vamos a movernos vamos a movernos un poquito más un poquitito más un poquitito más hasta llegar acá el sector que dice promocode en el sector donde dice promocode ahí nos tocamos y nos va a aparecer este sector que es para ingresar un código yo ahorita en pantalla voy a estar poniendo varios códigos que ustedes pueden ir probando uno por uno a ver si se les activa el modo multijugador aviso muy importante los códigos tienen una capacidad de entre diez mil y cinco mil suscriptores estos códigos fue una recolección de varios lugares del mundo que los pude ir juntando y bueno yo los estoy poniendo todos juntos acá por si alguno quizás tiene cupo no estoy segura no sé si funcionan o no porque supongamos que queda un cupo disponible y yo lo uso y no tiene sentido ya está no lo puedo promocionar entonces no puedo decir si funcionan o no funcionan les puede aparecer un cartel que dice que el código ya no es válido eso porque ya ocupó todos los cupos entonces ya no es utilizable pero sigan probando con los otros códigos que quizás alguno puede llegar a funcionar y si no bueno vamos cuestión de esperar un poquitito a que lancen nuevos códigos o a que salga ya de versión beta a versión original oficial y directamente todos tengamos el modo multijugador si eso también estaría realmente muy muy bueno por otro lado muchos chicos me dicen que por ejemplo les aparece este error cuando quieren jugar yo por ejemplo quiero ir acá el botoncito de multiplayer y pongo host y aparece ah bueno esto me lo creo bueno hubo un par de días y yo lo mostré en un vídeo anterior que aparece un cartel diciendo que no se puede crear bueno me parecía ese cartel y hasta ayer me aparecía ese cartel hoy no me apareció pero bueno se ven que van corrigiendo cosas de a poco ahora tenemos la opción parece que por lo menos desde la computadora esta vez me dejó ingresar genial la verdad me acabo de sorprender acá dejo el número de mi mundo por si alguien se quiere unir voy a estar abierta así que pueden unirse tranquilamente no sé si se ve mi número si se ve mi número bien perfecto y bueno algunos les puede aparecer ese error a otros no la verdad es que depende de cada uno de cada dispositivo del lugar del mundo van solucionando los errores así de a poco así es una cuestión de tener paciencia despacito esperar entiendan que los juegos llevan muchas horas muchos días muchas semanas muchos meses de trabajo y bueno cada mejora lleva mucho tiempo así que piensen que están trabajando continuamente estas personas para hacer todo para que funcione todo re re bien para ustedes ya sabemos que hay varios bugs bastantes bugs en el modo multijugador pero aún así todo dentro de todo se puede jugar se puede compartir compartir un rato con amigos la verdad que no está para nada mal yo me voy a meter a mi casita lo único les pido chicos si se meten a mi casa no me hagan desastre no me hagan mucho desastre por fin se los pido un poquito de consideración yo me voy a quedar sentadita acá así hablando con ustedes ahí me voy a quedar sentadita pero ustedes no me hagan desastre de mi casa porfa por favor se los ruego se los ruego así que chicos espero hayan disfrutado muchísimo de este vídeo espero les haya servido recuerden que los códigos pueden haber expirado como pueden estar funcionando así que no no es cuestión de probar nada más si es cuestión de probar yo acá solamente lo que hago es traerles todos los códigos que pude recolectar para ustedes para que de esa manera puedan ver si alguno el que no tiene el modo multijugador puede activarlo y de paso les enseño como es que se hace para activarlos no obviamente eso eso también les pido que si vienen a mi mundo no me dejo a jering en tanto si quieren un poquito está bien pero no tanto pueden ir a acomodar el baño y el dormitorio que esté no están acomodados eso se los dejo pero mi salita déjenmela así por favor es lo único que les pido ya veo que entro de vuelta a mi mundo y está todo por un lado otro por el otro ya me cambiaron todos los colores ya me hacen desastre me imagino me imagino que me van a hacer desastre pero bueno no importa no importa después voy a venir voy a disfrutar voy a estar un rato afk por si ven que no me muevo pero no se preocupen que voy a regresar voy a estar acá no sea voy a verlos a ustedes acá jugando conmigo así que no se preocupen por eso no voy a cerrar el juego en todo el día así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia